Para el diseño y montaje de este panel eléctrico, se ha considerado la normativa técnica, el Código Nacional de Electricidad, que se aplica en México, Estados Unidos, entre otros países. Te recomiendo visitar el canal donde encontrarás diferentes tableros eléctricos con normas técnicas de los diferentes países y así ver las diferencias que hay en el montaje entre uno u otro tablero. Aquí se muestra la caja que aloja el medidor o contador y la caja donde se va a montar el centro de carga que va a distribuir la energía eléctrica a toda la vivienda. Centrémonos en la caja del medidor. Si retiramos este elemento, tendríamos la base del medidor donde se van a conectar los cables eléctricos. Estos cables vienen desde la red de distribución eléctrica desde un transformador y se conecta la línea 1 en el terminal 1, la línea 2 en el terminal 3 y el neutro llega hasta el terminal central y luego al terminal 5. Ahora, desde los terminales 2 y 4 se conectan los cables correspondientes y se llevan hasta la caja donde irá el centro de carga. Los dos cables de línea llegan hasta el interruptor principal que por lo general es de entre 100 a 200 amperios. Mientras que el cable de neutro se conecta a la barra neutra. También es posible considerar un cable de protección para la puesta a tierra en el medidor, el cual se conecta desde el terminal de neutro. De esta forma aterrizamos el neutro a tierra. Si colocamos el medidor en su base ya podemos tener energía que le llega al interruptor principal. Por lo que, si habilitamos este interruptor moviendo la palanquilla ya tendríamos energía eléctrica en las láminas metálicas donde irán montados las pastillas o breakers. Si hasta este punto hacemos una medición para ver qué voltaje, tendríamos lo siguiente. Si medimos el voltaje entre una de las líneas vivas con respecto al neutro, tendríamos un voltaje de 120 voltios. En cambio, si medimos entre las dos líneas vivas tendríamos un voltaje nada más y nada menos que de 240 voltios. Y eso es así por el tipo de configuración de las bobinas del transformador, el cual se podría explicar en un tema aparte. También es posible que entre línea y neutro haya un voltaje de 110 voltios y entre línea y línea haya 220 voltios. Esto va a depender del lugar donde usted vive. Para seguir con el montaje del panel eléctrico, debemos deshabilitar el interruptor principal y retirar el medidor. De esta forma, ya no tendríamos energía eléctrica que le llega al panel y así realizar el montaje y cableado de los demás interruptores de distribución. Aquí podemos apreciar de forma más detallada cómo es que se montan los elementos en el tablero. Las láminas metálicas que proporcionan las líneas vivas tienen un ángulo que permite conectar con cada breaker. Estos elementos que conforman el centro de carga o panel eléctrico lo voy a detallar a continuación. Un centro de carga o panel eléctrico puede estar constituido por interruptores termomagnéticos con protección estándar ante una sobrecarga o cortocircuito. Para este caso, se muestra un interruptor o circuito breakers monopolar donde, por lo general en la parte frontal, trae impreso algunos datos técnicos como la corriente nominal, que para este caso es de 15 amperios. Corriente máxima en cortocircuito y voltaje. Este dispositivo, en la parte inferior delantera, trae un par de láminas metálicas que, al hacer contacto con la lámina del panel eléctrico, permite circular la corriente tal como se muestra. Primeramente, voy a considerar los breakers para el circuito de luces ya sea para sala, cocina, recámara y baños. También otro breaker para iluminación exterior. El cableado representado de manera general sería de la siguiente forma. Desde la salida del breaker, conectamos y llevamos el cable vivo línea 1 hasta el interruptor y luego hasta el borne que indica la parte central en el soqueto portalámparas. Ahora, desde la barra neutra, llevamos un cable hasta el borne que indica la parte rosca en el soquet. También se debe considerar un cable de tierra, el cual va hasta el interruptor y también va conectado en la parte metálica de la caja donde se encuentra el foco o luminaria. De la misma forma sería si se considera un segundo breaker para luces para un segundo piso o para iluminación exterior. Con la diferencia en que ahora se usa la línea activa 2 y la corriente circularía como se indica, claro que para este caso estoy suponiendo la corriente en una sola dirección, pero esto es para comprender mejor cómo es que fluye la energía eléctrica. Ojo que, los cables en el panel se deben llevar por los costados, solo para la explicación no he dispuesto de esa forma, ya que más adelante se va a mostrar el orden más adecuado que debe llevar. También se va a considerar un circuito para los contactos o tomacorrientes del baño. Debemos tener en cuenta que estos elementos dispongan de protección GFCI, es decir, ante fugas de corriente hacia tierra. Esta protección también podría tenerlo el breaker. Otro breaker sería usado también para la parte de los garajes, el cual debe considerar un el tomacorriente con protección GFCI. Anteriormente no se consideraba esto, pero según el código actual 2020 sí se considera. En la descripción del video, le voy a dejar la tabla de referencia con los requisitos de protección para cada parte de la vivienda. También es posible considerar breaker bipolares o duales. Este elemento suele ser usado cuando se tiene máquinas que requieran un voltaje de 230 o 240 voltios, como motores, aire acondicionado, estufas, etc. Estos pueden ser de 15, 20 o más amperaje. La conexión se hace usando los dos cables de línea viva y el cable de tierra. En algunos casos, los tomacorrientes también traen un terminal para la conexión del cable de neutro. Otro de los elementos que se debe incluir en el panel eléctrico es el interruptor de circuito por falla de arco. Mientras que los breakers estándar ofrecen un nivel básico de protección contra incendios eléctricos, los dispositivos AFCI utilizan tecnología avanzada para supervisar continuamente el flujo de electricidad en el circuito y si detecta cualquier señal de arco no deseada, corta la electricidad inmediatamente. En resumen, la protección AFCI consiste en prevenir el fuego eléctrico. La apariencia física de este dispositivo es tal como se muestra. En la parte frontal trae un pulsador de test para un testeo manual y corroborar que el dispositivo funciona correctamente. A este dispositivo sí es necesario conectarle el neutro a través del cable color blanco. También tiene dos terminales o bornes de salida, donde indica para qué lado debe ir el cable de salida neutro y el cable de salida de línea viva. En breve se verá la explicación de la conexión en el panel eléctrico. Según el Código Nacional Actual de Electricidad, nos indica que estos dispositivos deben ser usados como protecciones en cocinas, sala de lavandería, habitaciones familiares, terrazas, salones, etc. En la descripción del video dejaré la tabla completa. Para el cableado, es necesario conectar el cable de neutro al cable blanco que trae conectado a este dispositivo. Luego a su salida tendremos dos cables, el cable de vivo y el de neutro, los cuales van a los tomacorrientes respectivos incluyendo el cable de tierra. Estos tomacorrientes pueden ser estándares, o sea, sin protección incorporada, como también pueden tener protección GFCI. El uso de uno o el otro va a depender a qué sección de la casa va a ser usado. Para ello debe consultar el código de electricidad vigente. Otro elemento importante también es el interruptor de circuito por falla a tierra. Este dispositivo está diseñado para mantener a las personas a salvo de descargas eléctricas mortales. Cuando una corriente eléctrica que se desvía a tierra supera un determinado valor, el interruptor GFCI interrumpe la electricidad inmediatamente. Estos elementos pueden ser de 15, 20 o más amperios de corriente nominal y de una sensibilidad de 10 miliamperios o menos. Según el Código Nacional Actual de Electricidad, nos indica que estos dispositivos deben ser usados como protecciones en cocinas, garajes, salas de lavandería, cuartos de baño, aire acondicionado, entre otros. El cableado eléctrico es muy similar a los dispositivos AFCI. También es posible encontrar las dos protecciones en un solo dispositivo, los cuales se suelen usar para el circuito de la cocina, salas de lavandería u otras áreas que requieran esta doble protección. Veamos la parte del cableado rápidamente. Para ello, voy a omitir por un momento los cables que le llegan al interruptor principal o de servicio. También se debe retirar el medidor por seguridad hasta terminar de hacer el cableado en el centro de carga. Desde cada breaker se lleva el cable de fase y desde las barras neutras se coge el cable de neutro y ambos, junto al cable de tierra se lleva hasta su respectiva tubería que está distribuida en la vivienda. Se recomienda usar el color en los cables según como indica la norma para que no haya futuras confusiones. Para el cableado de un breaker doble, se puede usar las dos fases y obtener 240 voltios, como también se podría incluir el cable de neutro. Para los interruptores AFCI y GFCI, es necesario usar el cable de neutro y en su salida de estos dispositivos ya tenemos ambos cables de línea y neutro que van a las tuberías. Igual sería el cableado para los breakers del lado derecho. Finalmente, se debe conectar el cable de tierra para llevar a la puesta de tierra. Para la puesta a tierra, se puede hacer tal como se muestra, es decir, una desde el centro de carga y otra desde el medidor y ambas deben estar unidas por alambre. Otra forma de realizarlo es unir el cable de servicio neutro con el cable de protección tierra en la caja del centro de carga y luego llevarlo a una puesta a tierra. Al terminar de hacer el cableado y en la tapa de la caja del centro de carga, se debe incluir un rótulo con las marcas donde especifique para qué área de la casa es cada breaker. Bueno compañeros, hasta acá este video. Espero les sirva esta magnífica información. Hasta pronto.